Siete colombianos fueron detenidos en Israel tras haber sido captados por las cámaras de seguridad, robando una gran cantidad de diamantes. Esto ocurrió en una feria que se llevaba a cabo sobre esta piedra preciosa. Cientos de personas de todo el mundo se reúnen en Israel año tras año para hacer transacciones millonarias, en donde la compra y venta de diamantes es el principal negocio. Pero este año, la Semana de Diamante, que se celebra en Bursa, ubicada en Ramatgan, suburbio aledaño a Tel Aviv, los protagonistas fueron siete colombianos que visitaron la feria. En cámaras de seguridad quedó captado el momento en el que uno de los colombianos se agacha, toma algo del piso como si se hubiese caído y rápidamente sale del salón. Se trata de una maleta con cientos de diamantes y divisas extranjeras, avaluada en 2.800 dólares que fue recuperada 24 horas después del hurto, gracias a la eficiencia de la policía de Israel. Los siete sospechosos, quienes según autoridades locales de Israel entraron al país días antes del robo, con identificaciones falsas, fueron capturados en la frontera con Egipto, destino escogido para escaparse y se encuentran bajo custodia de la Fiscalía y Policía Israelí. Pues qué lástima que sean colombianos, compatriotas, los protagonistas de esta noticia. ¡Gracias!